Nos empezamos de recorrida por la autopista Rosario-Córdoba y vamos hacia Rosario, ¿eh? En todo este viaje que hicimos por Córdoba, por las sierras de Córdoba fíjense a dónde estamos llegando Marcos Juárez, S.P.D. Así que estamos ahí, por todo de Marcos Juárez, sobre la autopista, ¿eh? Justo, Gustavo Miano, periodista, colega, amigo y compañero de trabajo yo le estaba mandando un audio y él justo me escribió, así que estamos conectados a Wi-Fi un largo viaje fue de 10 tambores que trajimos de combustible solo nos quedan 3 faltan 1 para cargarlo antes de nuestra llegada a Rosario también está agregando combustible y nos quedan 2 más y eso es lo que vamos a usar para llegar a Rosario-Córdoba hay 300 kilómetros aproximadamente así que un muy lindo viaje por el día no un poco nubladito pero muy agradable la temperatura y vamos a... ¿cuántos kilómetros por hora? 86 86 kilómetros por hora vamos avanzando, ¿eh? así que veremos como lo recibe la ciudad de Rosario vamos a ir el monumento a la Mantera y mañana... a la media mañana salimos al mediodía al mediodía salimos para... para el Uján así que un saludo a todos... a todos amigos vamos... vamos a ver un poco la ruta medio aburrido el viaje que era más lindo la sierra cuando habíamos discutido de bajada curva contra curva acá hay un poco no planes que... no campo no campo Gracias por ver el video.